No tienes nada que hacer aquí, platanazo. Lágrate. ¡Silencio! ¡Silencio! Charo, ¿tú lo quieres? Callate, Teresa. ¡Tú no quieres nada! Este señor se aprovechó de mi nuera y punto. Charo, qué pena que nuestro amor no haya sido lo suficientemente fuerte como para que tomaras las riendas de tu vida. Adiós, Charo. ¿Quiere que yo salga con ese pato gordo? Sí, es un favor que te pido. Esa clase de favores solamente se la hago amada. Vamos, Peter. Claudio, ¿me puede llevar con Cayetana? Lo siento, Jorge. Búsquese otro alcahuete. Déjame que yo hable con él, de hombre a hombre. Ten cuidado con lo que dices. No quiero que empeore su gusto vernacular. ¡Ey! ¿Qué pasó? Nada. No me digas que tu noviecita te dejó. No quiero hablar. Ojalá que aprendas, Raúl. Yo te dije, esa gente es traicionera. Por favor, Miguel Ignacio, no estoy de humor. Ya, está bien. No te lo tomes tan a pecho. Ven, sube. Tomemos unos traguitos. Se ve que lo necesitas. Anda, habla con Raúl. No, hijita. No, eso ya se terminó. Fue una bonita historia, pero nada más. Él no quiere ni verme. Y con toda razón, mamá. Atrévete. Charito. ¿Qué pasa? Charito. Raúl sigue afuera. No le digas a mi mami que te dije nada. Perdóname. Perdóname por no tener el valor para defender lo nuestro. ¿Lo nuestro? Sí. Sí. Si todavía me quieres. Yo quiero una mujer, no un ratón. Yo quiero ser esa mujer. ¡Charo! ¡Charo, vuelve acá! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué haces? ¿Qué haces, platanazo? ¿Todos nos están viendo? Mejor. Mejor. Porque es un paisillo Que nos lo ponen bueno Que nos lo ponen caliente Que nos lo ponen sin piso Porque es un paisillo ¡Ajá! ¡Eh, Peter! Hola, Gilberto. ¿Qué te ha pasado? ¿Ah? Sí, ahí. ¿Aquí? Ah, una alergia. Ah, alergia. ¿A qué? Ah, las puertas cerradas. ¡Ja, ja, ja! Entonces a ti sí Que nunca te voy a pedir Que me ayudes a cerrar mi bodeguita. Sí. Para otra ocasión Otra oportunidad será, Gilberto. Bueno, ahí nos vemos. Chao, Gilberto. Chao. Ay, qué buen tipo este Gilberto. Muy noble. Muy buen. Pero... Oiga, ¿qué le pasa? No me di cuenta. Claro, por andar babeando Por el Gilberto, pues, ¿no? Es asunto mío. Sí. Él solo tiene ojos para su Nelly, nada más. ¿Qué le vio a esa mujer, ah? ¿Qué le vio? Ah. La vio rubia como Rafaela Carrá. Ja, 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 ja. Claro. Como lo más rubio que vino de la sierra. Ja, 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 ja. Permiso. Como Rafaela Carrá. Vamos a rezar por los bochornosos acontecimientos del día de hoy que no se repitan y que Dios nos perdone. Amén. 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 Reis, hijita. Ven un ratito, por favor. Sí, ma. Yo prefiero olvidarme de todo lo que pasó y no volver a ver ese aprovechador de mamás. Bien dicho, sobrino. Bien dicho. Si mi hermano estuviera vivo, no pasarían estas cosas. Ay, Dios mío. ¿Cómo se estará retorciendo en su tumba, mi pobre hijo? Ay, señor, con esta casquivada. Sí, eso de verse a escondidas es bien feo. Permiso. Ay, Charito. Creo que te has olvidado de nosotros. ¿Qué? ¿No nos vas a servir? Tampoco me voy a graduar de tonta, ¿no? Encima que me critican. ¿Quieren que los atienda? Charito. Yo así te apoyé. ¿Así? No, no, digo, no, no te apoyé, Charito. Pues, mamá, no te pases, Pe. ¿Cómo que no te pases? En esta casa nadie es cojo ni manco. Bastante. Hago con cocinarles. El que quiera comer, que se sirva. Ven, ven. Así comienzan. Ya se reveló. Pero, Charito, yo no he hecho nada. Ay, don Gilberto, usted nunca hace nada. Caramba. Pero la omisión también es un pecado. Y eso se arregla en un momentito. A ver, muchachos. Tres zurras por la Charito. Hipi, hipi. Mami, está riquísimo, ¿ah? ¿Puedo repetir? Por supuesto, mi amor. Va a sobrar un montón. Mejor me sirva. No, no, no. ¡A mí! Hermenita, sirve a mí primero. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Yo voy a servir. Ya, mamá. Ya, salió. Oye, pero primero. La Teresita se va a servir mucho. No va a alcanzar para mí después. Caramba. Mamá, ¿me puedes decir qué está pasando acá? Ven conmigo, Jaimito. Yo te voy a ir. Gracias, hijita, gracias. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Fuíjate! 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 ¡Yo nunca voy a querer ese platanazo! ¡Pero! ¡No nunca! ... Habla, Causa. Esta noche nos vamos de casa. Esta noche ya no pasa Causa. Que esta noche me quedo en su casa Llevo mucho tiempo ya esperando Creo que yo soy... ¡Ah! La verdad es que yo me estoy cansando Y esta noche la quiero gozar Frente a todas las lomas Pero, Raúl, ¿te volviste loco? Ayer has hecho el ridículo de tu vida ¿Estoy enamorado? ¿Qué quieres que haga? Por favor, no seas guachafo De enamorado Miguel Ignacio, el día que te enamores de verdad De una chica buena, cariñosa Me vas a entender Ya terminé el cuarto Me falta la sala nomás Gilberto Sí, diga ¡Sí! Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor iría donde estás tú Sin amantes Esta vida es infernal Sin amantes Esta vida es infernal Hola, Grace ¿Tú de nuevo? ¿Hasta cuándo me vas a seguir? Por favor, arranca Como si yo fuera a seguir una pituca histérica como tú ¿A quién le ha dicho histérica? Histérica Engreída Amargada Y tú eres un muerto diambre Un pobre diablo Un cobrador sin aspiraciones Que nunca va a hacer nada en la vida Y solterona Y así te vas a quedar Porque ¿quién te va a aguantar con ese carácter? Con razón tu ex te dejó Y con razón te dejaron plantada en la iglesia ¿Quién se va a casar con tan poca cosa? Y además Raúl no me dejó Nos divorciamos por mutuo acuerdo Uy, sí, claro Seguramente ella no te interesa para nada No, para nada ¿Ah, sí? Entonces tampoco te va a afectar lo que te tenga que decir Nada que salga de ti no puede afectar ¿Ah, sí? Entonces que tu ex y la Charo estén Y encima lo hayan confirmado delante de todos ¿Tampoco te afecta? Es que Raúl, no lo puedo entender ¿De pronto te volviste el padre de una familia provinciana? ¿Y todo por una calentura? No es ninguna calentura, Miguel Ignacio Yo estoy enamorado de Charo ¿No lo puedes entender? No, no lo puedo entender Entonces no tengo nada que discutir contigo Por favor, Raúl, recapacita ¡Achú! Ay, perdón Ay, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas Nueva empleada ¿Qué pasó con lo anterior? Se tuvo que ir a su tierra A ella la tengo a prueba con cama afuera Raúl, tú no puedes con tu genio, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Te conozco Y mi empleada está dentro de tu público objetivo Por favor, Miguel Ignacio ¡Ay! ¡Dios santo! Ay, perdón Hola, Grace Hola Bonifacio Bueno, ya estamos aquí Qué bueno que me hayas llamado La verdad, no la esperaba Sí, pues pensé que... Que podíamos conversar un rato Como amigos Claro Como amigos, ¿no? Ajá ¿Y qué dices si vamos a tomar algo por ahí? No No, yo prefiero quedarme por aquí nomás Ah, como quieras, ¿ah? Ya está cambiando el clima, ¿no? Ah, así parece, ¿no? Ya no puede uno salir desabrigado Con cualquier descuido te resfrías Sí, pues Sí, sí No me vas a decir nada Todo lo hice por ti, Gilbertito Ay, ya sé Ya sé Ya sé que te ha impresionado Ahora yo soy tu... Rafaela Carrá ¡De Chalhuanca! Me parece que voy a escuchar la voz de la... ¿Tú crees que te voy a creer? Pregúntale a él si quieres Ayer estuvieron en la casa Y yo mismo lo confirmaron Por supuesto que se armó la grande, ¿no? Pero al final Nadie les puede decir nada No me importa Yo no tengo nada con Raúl Así es que puede hacer con su vida Lo que le dé la gana Así, ¿no? Y si no te interesa ¿Por qué pones esa carita? Déjame en paz Uy, uy, uy Parece que sí se ha molestado, ¿no? El único que me molesta eres tú Y qué pena, ¿no? Porque Charo y tú eran amigas Y ahora ella te robó al marido Así que... Lárgate porque si no, no respondo ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a hacer, ah? ¿Qué me vas a hacer? Te voy a... ¿Qué? 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 Te voy... Aprovechador, pervertido, mañoso No me vuelvas a tocar nunca más ¿Ya ves? ¿Ya ves qué? La estás mirando ¿Y eso qué? ¿Tú también? Sí, pero tus antecedentes te delatan Perdón, pero aquí el soltero es otro Y si contrataste a esa muchacha Debió haber sido por algo Por favor, Raúl, es solo una empleada ¿Cómo se llama? Gladys ¿Y dónde la sacaste? Ah, estaba por acá y me pidió trabajo ¿Te has vuelto caritativo? ¿Contratas a cualquiera ahora? Mi casa era un desastre Me quedé sin empleada No tenía otra opción Además Todavía está a prueba Ah ¿La estás probando? Sí Bueno, pero solo como empleada, pues Ah ¿O tú crees que soy como tú? Que podría meterte con cualquier empleada Yo tengo cualquier chica linda A1 En la palma de mi mano Yo no he dicho nada Raúl Te conozco Por favor Ay, patroncito A ver, levanten un poquito los pies Voy a limpiar acá Sí, claro Gracias Ahí está Lo quito aquí Patrón, por favor Ahí está Muchas gracias Permiso, patroncito ¿En qué diopos? Períos ¿Entonces? No te busco Disculpa, pervertita Pero se te ve tan graciosa, ¿sí? Ay, madre, no es que se te ve graciosísima Porque yo nunca había visto una paisada así Como tú, desde ella Pensé Pensé que te iba a gustar Ay, qué graciosa Con su peluca de rubiaco Oye ¿Y tu muro te sigue riendo? Ah, sí Réjame, amigo Sí, gracias Hasta la colina se me ha pasado Bueno ¿En qué estábamos? Ah, sí, verdad No puedo creer que nunca hayas visto Dragon Ball No Pero veía Candy Ah, Candy para niñas ¿Dragon Ball Z? Tampoco Es GT ¿Dragon Ball GT? Menos Ah, pero sí es el anime más grande en Japón Ah, sí Mira tú Claro ¿Sabes de qué se trata, no? Ni idea Ay, con razón Mira, cuando te cuente te va a encantar Te va a fascinar Mira, te voy a empezar a contar Goku es el protagonista de la historia ¿Ya? Goku tiene que buscar las siete esferas del dragón ¿Has visto, Goku, el que hace el kamehameha? ¿El qué? El kamehameha Así, mira Te enseño, mira Así, así Agarra, agarra Así, así Con fuerza, con fuerza Agarra y haz así Fuerza, fuerza Te enseño, te enseño Que aparezca Nicolás, por favor Ay, ay, ay A ver De nuevo, de nuevo Inténtalo Fuerza, fuerza, fuerza Los dos Los dos, los dos juntos Los dos juntos ¿Pierre? Madame ¿Sabes algo de Nicolás y Cayetana? ¿Sabes si han hablado? ¿Si se han amistado? Lo último que yo sé Es que no le respondí el teléfono Ay, pobre mi nieto Pero él tiene la culpa Por entablar amistad Con esa chica de al frente ¿Sabes dónde está ahora? Tenía un trabajo grupal Con unos amigos Eso fue lo que me dijo Él siempre tan responsable Así es Pero tiene que volver con Cayetana Ay, una chica tan linda De tan buena familia Es una lástima que ya no estén Pero ya nada se puede hacer Quizás sí, Peter Quizás sí Berta Pensé que te sentías cómoda En la parroquia No No es por la parroquia, padre Es por mí, ¿no? Kevin ¿Qué le hiciste a Berta? Nada Eso creo Entonces, ¿por qué preguntas? Es que uno nunca sabe, padre No, no tiene que ver contigo Ni con nadie de acá Son asuntos personales Es que ustedes Es como una madre para mí, Berta Kevin, no exageres Es que es verdad, padre Discúlpalo, Berta Lamento mucho que tengas que irte Pero si crees que es lo mejor para ti Lo entiendo Y recuerda Las puertas de la parroquia Siempre estarán abiertas para ti Porque la chapa está mal lograda, pues, padre Ya le he dicho mil veces Que hay que reparar esa chapa No digas tonterías, Kevin Pero es verdad, pues, padre Cualquiera se mete a robar Y ahí sí yo no me... ¡Ya cállate! Padrecito Es mejor que me vaya de una vez Está bien, Berta Y por favor No dejes de visitarnos Se lo prometo, padre Siento que estoy perdiendo a mi mamá Y tú No le hagas renegar tanto al padre, ¿ah? Lo prometo Bueno Adiós Me despiden de los niños No te vayas, Berta Ay Kevin Kevin ¡Kevin! ¡Vaya ya, papá! Es que no quiero que se vayan Ya, tranquilo, Kevin Pero, madame ¿No cree que debería dejar que los chicos solos arreglen sus problemas? No, Peter No pienso quedarme sentada sin hacer nada Viendo cómo Nicolás pierde la chica ideal para él Pero el joven Nicolás no es un niño Toca el timbre, Peter Pero... Toca Como usted diga, madame ¿Sí? ¡Ay! Peter Obviamente sabía que vendrías por mí Si vinieras por mí Correría hacia ti Abriría los brazos desde el cielo hasta el fin ¡Alaro fuera de aquí, mal agua fina! ¿Entonces a qué vienes? Vino a traerme a mí Ay, señora Francesca Disculpe No la vi Es que me omnubilé Vine a buscar a la señora Sofía No, esta vez vengo a buscar a Cayetana Buenas tardes, señora Francesca ¿Se le ofrece algo? Hola, Cayetana Tienes... Tienes que volver con Nicolás Y uno de estos días Te enseño mi colección de los Caballeros del Zodiaco Los tengo a todos y a todas sus armaduras Grace, ¿tú qué signo eres? Capricornio ¡Tú eres Shura! Yo soy Sagitario Como Seiya El protagonista ¿No es lo máximo? Sí ¿Potter? ¿Qué haces acá? Nada Conversando ¿Y no deberías estar trabajando? Sí, sí, claro Estoy encaminado a la productora No llegues tarde Sí, sí, sí Solo venía a despedirme Espérame Que tengas un buen día Con ese beso es más que suficiente para tenerlo Te quiero Y yo a ti Chao, mamá Chao Venga señora Ejemplo de mujer Que no daría yo Por un segundo de ti Ay, Charo Ay, con la abertura Bertita, ¿tiene cada ocurrencia? ¿Cómo va a ser? Bertita, ¿y esa maleta? Me voy. Pero te juro que la próxima vez que nos volvamos a ver, todo será diferente. Si tú lo dices... Hasta siempre, Gilberto Collazos. Señora, ¿no desea pasar? No, mejor hablamos en el auto. Necesito hablar a solas contigo. Está bien. Piter, abrenos la puerta. Como usted diga, madame. No, Piter. Tú entra a la casa de los Bugani. Yo te llamaré cuando termine de conversar. Pero, madame, yo... No me dije solo. Ven, Pito. Pasa. No seas tímido. Te invito a comer queque. Pasa, Pito. Pasa. Pasa, muerde que... ¿A qué hora pasará la basura? No importa, lo dejo acá. Ay, ya sé dónde, ya. Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, pues. No como otros vagos que se le pasen leyendo el periódico. Yo no soy ningún vago. Tengo ojos en la espalda. Por eso me he dado cuenta que tú estás queriendo dejar acá la basura en mi caseta. ¿Qué? ¿No se deja ahí? ¿Por qué acá en mi caseta? Porque la basura siempre tiene que estar con la demás basura, pues. Ay, eres graciosita. Ni piensas que te voy a permitir que deje aquí tu basura. Ya la dejé. Adiós. Maldita boa. Esta mujer es detestable. Ahora sí, señora Francesca. Cuénteme. ¿Por qué ha venido a pedirme que regrese con Nicolás? Porque son el uno para el otro. Dos chicos lindos, de buena familia. No merecen estar separados por una tontería. Ninguna tontería. Nicolás escogió, yo no. ¿Escogió? Escogió ser amigo de esa... De la chiquita que vive enfrente, sin importarle lo que yo pensaba. Te doy toda la razón. Pero él está dispuesto a hacer todo lo posible para volver contigo. Jamás te cambiaría por esa muchacha. No sé. Hasta ahora no he hecho nada por demostrarme lo contrario. Al menos habla con él, converse. Está bien, señora Francesca. Yo voy a hablar con Nicolás, pero no le prometo nada. Esa tal Grace ya me ha traído bastantes dolores de cabeza. Y encima pretende que yo acepte que sean amigos después de haberlo besado. No. Yo no pienso aguantarles a Nicolás. Y tampoco se lo aguantaría a ningún chico. Estoy de acuerdo contigo. Pienso lo mismo que tú. Pero dale otra oportunidad a Nicolás. Estoy segura de él te quiere. Hasta el momento no he hecho lo suficiente para demostrármelo. Susu, ¿qué haces acá? Así que ya estás con Charo. ¿No? 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 Ay, Peter. Ojalá que esa muchacha recapacite. Ellas no pueden terminar. De lo contrario, volveré a la casa de Cayetana todos los días hasta convencerla. No. ¿No qué? No digo que no creo que la señorita Cayetana no le haga caso. Ah. Dios te oiga, Peter. Francesca, ¿qué pasa? ¿Por qué no me saludas? Que estoy pintadito aquí en la pared. No estoy de humor, Bruno. Lo único que te pido es que me saludes. Que me des un besito. O es mucho pedir. Estoy cansada. Me voy a mi cuarto. Peter, Peter, ven, ven. Ven. Oye, ¿te puedo pedir algo? ¿Qué desea? Necesito que me ayudes. ¿Cómo puedo hacer para reconquistar a mi mujer? Grace. 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 Ay. ¿Te quedaste dormida? Sí, es que estoy muy cansada. He estado estudiando. Ah, te entiendo, te entiendo. A cualquiera le pasa, ¿ah? ¿En qué estaba? Ah, sí. Te decía que el mejor cómic que existe es Full Metal Alchemist. Es buenísimo, buenísimo. ¿Qué pasa? Qué interesante que eres, Bonifacio. ¿De verdad? Sí, claro, eres lo máximo. ¿Qué haces? Lo que tanto esperabas. ¿Qué haces? Grace, te felicito. Hacen una linda pareja. ¡Ja! Pero qué rápido huelan los chismes. Haciéndose la modosita. La que no mata una mosca, terminará convirtiéndose en tu esposa. Quizás. Esa mujer no es de tu nivel. Es una trepadora, una revista, una serpiente andina. Susu. No te voy a permitir que hables así de mi futura esposa. Grace, ¿no me presentas a tu enamorado? Soy Bonifacio. Bonifacio Pereira. Un gusto. Aunque todo el mundo me dice Potter. ¿Potter? ¡Ah! ¡Ah! ¡Potter! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Mira, Potter, tienes suerte. Grace es... Es lo máximo. ¿Y desde cuándo están? ¿Cómo se conocieron? ¡Ah! Cuenta, pues, cuenta. Acabo de caerle y ella atracó. ¡Ah! Entiendo, entiendo. Bueno, este... Chicos, yo no los quiero interrumpir más. Seguramente quieren estar solos y... Hacer lo que todos los enamorados hacen cuando están a solas, ¿no? Felicito, Grace. Se les ve muy bien juntos. Buen, chico. Cuídalo, ¿ah? Chao. Buena gente, tu pata. ¿Seguimos? ¡Yo la mato! ¡Ah! ¡Qué lindo es estar en una relación! Que... Que le ayude a... Don Bruno no puede pedirme que me involucre en eso. Yo soy un mayordomo profesional. Ah, Peter, Peter. En esta casa, tú eres más que un mayordomo. Eres un amigo. Eres un miembro de la familia. Le agradezco sus consideraciones, pero yo no... No, no, no. No, no. Nada de peros. Mira, Peter. En esta casa, tú mejor que nadie conoces a Francesca. Sabes... Sabes cómo sientes. Sabes cómo piensas. Y si no fueras el mayordomo, hasta yo sentiría celos de ti. No, Bruno. No, no. Me estoy ruborizando. Por favor, Peter, Peter. Te estoy abriendo mi corazón. ¿Qué está pasando aquí? Aló. Fernanda, contéstame, por favor. No, no quiero volver a escuchar esa voz horrible. Ahí está la voz horrible de nuevo. Por favor, deje su mensaje en la casilla de voz. Tú. Aló, Fernanda. Soy Joel, mi amor. Estoy tratando de comunicarme contigo hace como mil horas y nada. Sabes, te he compuesto una canción. Espero que la escuches y que te guste. Mira. Dice algo así. Te extraño, te extraño, Fernanda, te extraño. Sí, bueno, eso es todo lo que tengo, mi amor. ¿Qué tal? Espero que te haya gustado. Aló. Aló. Ni siquiera termino de hablar y ya se cortó. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Ah, que estoy tratando de comunicarme con Fernanda, pero... ¿Y yo por qué te hablo? Si estoy molesto contigo. No, no. ¿Por qué le dijiste a Peter que le estás abriendo tu corazón? Ah, ¿no será que entre ustedes dos? Ah, Nicolás. Mal respeto. Don Bruno quiere que yo... Ah, ya, ya, ya. Está bien, está bien, está bien. Entiendo, entiendo, entiendo. Yo los dejo para que sigan con su conversación misteriosa. ¿Qué se presta para malas interpretaciones? Ojo. En todo caso, sigo necesitando tu idea con Claudia. No creo que ya la necesite. ¿Por qué lo dices? Por nada. Bueno, cuídense. Mira, Peter. Ni Nicolás ni nadie se debe enterar de esto hasta que Francesca y yo nos volvamos a comprometer. No creo que usted necesite mi ayuda por una simple razón. Usted es un Picasso. Y como usted es un Picasso, siempre consigue lo que quiere. Tiene razón. Modestia aparte siempre la tengo. Con permiso. Sigue, sigue. Claro. Yo soy un Picasso. Claro. ¿Qué cosa? Desgraciado infeliz. ¿Cómo cree que yo lo voy a ayudar a reconquistar a Madan? Pero no va a conseguir nada. Es imposible que ese truán y mi Madan vuelvan a estar juntos. Aunque ahora sí. Se encierran más seguido. En el cuarto. No. No quiero ni pensarlo. No, no quiero ni pensar. Dios mío. No. Qué bien, mala. No. No me quiero pensarlo. Nunca voy a perdonar que le haya faltado a la memoria de mi viejo. Yo nunca engañé a tu papá. Él te está viendo desde arriba. Ay. Tu papá está muerto, Joel. Pero igual. Él te está viendo. Y sufriendo. Y yo sufro con él. Ya vi que nunca nos vamos a poner de acuerdo. No, nunca. Y Jaimito nunca se va a reponer de esto. Bueno, niños. Ya es hora de entregar sus exámenes. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Muy bien. A ver, tú. Ya, ya, ya. Rápido, rápido. Muy bien. Si no han terminado, es su problema. A ver, a ver. Jaimito. ¿Qué es esto? Es un platanazo ahorcado. Felizmente me queda Fernanda. Es la única mujer que nunca me defraudaría. Solo que estoy tratando de comunicarme con ella, pero no sé qué pasa. No deberías gastar tanta plata en esas tarjetas, Joel. Cada llamada cuesta, hijo. Sí, es mi plata, ¿no? Es tu plata. Pero estás sin trabajo, ¿no? En lugar de gastar el tiempo en esas llamaditas, deberías invertirlo en buscar un trabajo. Mira, mamá. Así como tú haces con tu vida lo que te da la gana, yo también. Joel. Joel nada. A partir de ahora yo no me meto en tu vida y tú no te metes en la mía. Ah, está bien. Está bien. No te voy a obligar a hacer nada que no quieras hacer. Pero de ninguna manera me voy a quedar callada. Tú necesitas buscar trabajo y ya. Así es mi problema. ¿Ya? Ahora si me permiten necesito estar solo, ¿ya? Porque voy a terminar de componer una canción y le quiero mostrar a Fernandita. Mamá, por favor, te estoy diciendo... Ya, ya. Está bien. Ya me voy. Chico. Cuando Cañetana se entere de que Gracie está de novia, dejaré esos celos enfermizos, salirán las dudas y dejaré de tratarla mal, por fin. A ver, gatita. ¿Aló, mi amor? Justo estaba a punto de llamarte. ¿Ya te enteraste de la buena noticia? La única noticia que tengo para darte es que tu nona ya hizo lo que le pediste. Y lamentablemente no se trata de ninguna buena noticia, porque por mí te puedes ir al diablo. Charo es la mujer que he estado buscando todos estos años. Perdón por lo que te toca, Susú, pero es la verdad, es así. Además, tengo todo el derecho de rehacer mi vida. Así como tú tienes todo el derecho de rehacer la tuya. No necesito tus consejos. Hace tiempo que... Que conocí a esa persona. Es un... Ejecutivo millonario. Muy churro. Tiene un departamento precioso. Un loft super cool y fashion. Cuando tú entras parece que estás en el Soho de New York. Es culto. Le encanta el arte, la poesía, la ópera, la pintura. Me encanta porque anda todo el tiempo preocupado por su apariencia física. Es muy elegante cuando tiene que serlo. Y cuando esté a Sport, sabe combinar todo para que se le vea regio. Solo bebe whisky y agua mineral. Habla cinco idiomas. Es muy educado y amable conmigo. Y lo mejor de todo, está enamoradísimo de mí. ¡Qué bueno! Me alegro por ti, Susú. ¿En serio? Por ti, por... ¿Cómo se llama? Hombre perfecto. Así lo llamo. Ah, qué bien. ¿Qué tal si algún día salimos los cuatro? Digo, tú, hombre perfecto, Charo y yo. ¿Y pasar la vergüenza de mi vida? Olvídalo. Mi hombre perfecto no está acostumbrado a gente ignorante e inculta. No es nada personal. Adiós. Me has leído el pensamiento. Justo te iba a pedir uno. Gracias, Peter. No soy Peter. ¿Tú? Cayetana. Cayetana, no cortes, por favor. No entiendo qué estás hablando. ¿Qué tiene que ver mi nona en todo esto? Claro. Ahora lo niegas, ¿no? Pero no te preocupes. Te pinta de cuerpo entero. Eres un bebé. Un niñito de mamá y de su nona. Y a mí, los niños no me gustan. Pero, no entiendo de qué estás hablando. Parece que al nene de su nona le dio amnesia. Si crees que te voy a perdonar solo porque mandas a tu abuela hablar conmigo, te equivocas, Nicolás. Cuéntamelo todo y exagera. ¿Te vio Nicolás? ¿Lo vio apapachándose? Sí. ¿Y? No, no me digas nada. No me digas nada. Seguro se llenó de rabia y le tiró puñetazos al Potter y después te chapó. No. No hizo eso. No. Entonces se puso triste y se fue corriendo. ¿Qué tía no es ese chico? Pobrita. Yo sabía que Nicolás tenía su lado femenino, ¿ya? Pero no sabía que tanto. ¡Nicolás nos felicitó! ¿Cómo que Susu estuvo en tu oficina? Se enteró de lo nuestro. Tú sabes cómo es lima un pañuelo. ¿Y qué te dijo? Hablamos un poco más, sobre todo, de que cada uno debería rehacer su vida. ¿Sabes lo que me dijo Susu? ¿Qué? Que está saliendo como un millonario. Claudia, estoy segura que esos papeles los dejé en la oficina. Bueno, pues no es tan nachito. Tienes que verlos olvidados aquí en tu casa. Bueno, voy a buscarlos al cuarto. Bueno, señorita. ¿Y tú quién eres? Tú me contaste el problema que tuviste con Berta y tu marido. Ay, no me hable de esa mujercita felizmente que ya se fue para siempre, ya. Bueno, yo quiero contarte un problema personal. Bruno quiere regresar conmigo. Esto se pone bueno. Esto se pone caliente.